Para empezar a celebrar el Día de las Madres, Maradonio nos va a recitar un poema. ¡A la madre! No, 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 no. Si te vas a enojar así, déjalo. No, 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 no. Ese es el título del poema que nos va a recitar Maradonio. ¡Ah! Ok, ok, ok. ¡A la madre! Hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando con la agüita de sandía. ¡Madre! Por mí estuviste puje y puje todo un día. Te quedaron las caderas muy chuecas y muy densidas. Es por eso, madre mía, que te recito en tu día. ¡Ah! Espero que les gustó mucho y se rieron. A mí sí me reí, perdón. Y suscríbanse a mi canal y denle like. ¡Adiós! Los quiero mucho con todo mi corazón.